En el día de hoy vamos a conocer un poco más del curso de socorristas militares del Ejército Nacional de Colombia. Este es un curso muy importante. Este grupo de jóvenes que está en este momento se prepara para ser socorristas militares. ¿Cuál es la función de un socorrista militar? Proporcionar la asistencia médica a los heridos y enfermos en zonas de conflicto armado. Los socorristas militares van desplegados en cada unidad del Ejército Nacional de Colombia. Ellos son combatientes, llevan su fusil, su armamento completo, su equipo. Pero aparte de eso, ellos llevan un botiquín de primeros auxilios para proporcionar la asistencia médica. El curso tiene una duración de dos meses, en el cual se concentra en una unidad militar. Y durante esos dos meses están acuartelados viendo diferentes temáticas, desde anatomía básica, administración de medicamentos, medicina táctica, reanimación cardiopulmonar, entre otros temas. Vamos a entrevistar a algunos de ellos para que nos comente la experiencia de socorristas militares. Por acá tengo a mi soldado Torres. ¿Qué tal ha sido la experiencia en el curso de socorrista? Buenas tardes, el alumno Torres. La experiencia que he tenido en el curso de socorrista ha sido muy buena. Aprende uno mucho a poder ayudarle a un herido en caso de un combate o a la misma población civil para poder ayudarlos a salir adelante, a que sigan cumpliendo sus sueños también, como nosotros también hacemos lo mismo. Y ha sido muy buena la experiencia, mi primero. Bueno, muy bien. Por acá tenemos a mi alumno. ¿Cuál es el nombre? Sí, alumno Victoria. Victoria, ¿cuál ha sido la experiencia y para qué se prepara usted? Muy buenas tardes. Soy el alumno de Victoria. Pues, ha sido una experiencia muy bonita, muy buena, ya que no tenía conocimiento sobre la enfermería. Y con este curso ya he aprendido sobre cómo hacer descompresiones, muchas cosas que desconocía, la verdad. Y ha sido muy buena mi primero, ya que me preparo para salir a operar y ayudar muchas vidas. La misión es salvar vidas, mi primero. Bueno, muy bien. Seguimos por acá, entrevistando a los muchachos que son aspirantes. Por acá tenemos a Álvarez. Álvarez, cuéntale un poquito del curso. Buenas tardes. Mi alumno Álvarez me presentó. Pues, el curso es muy bien. He aprendido muchas cosas que no sabía. Y excelente. Hay que ir más adelante. Hay que exigir esas capacidades que no tenemos para que ayudarle a los cursos a alguien que esté malherido. Mi primero. Bueno, por acá tenemos a Cotes. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntenos un poquito, Cotes. Bueno, muy buenas tardes, mi primero. Soy el alumno Cotes. Bueno, la experiencia ha sido muy excelente, ya que acá mi primero nos ha colaborado con darnos las instrucciones muy claras, sencillas, muy explicadas. Y en este momento, pues, me siento muy agradecido y contento con usted, mi primero, por la enseñanza que nos deja. Yo sé que para todo el mundo no es esta oportunidad, pero gracias a Dios lo tuvimos y acá estoy, con ganas de salir adelante y salvar vidas, que es lo más importante que podemos hacer nosotros acá, mi primero. Bueno, ese es el lema de ellos, entrenar para salvar vidas. Y la verdad es que la misión que cumple nuestros socorristas militares del ejército es fundamental. Yo siempre lo he dicho y se lo repetía a ustedes, la sanidad es el bienestar de soldado. Y ustedes, los socorristas, los socorristas militares, son esa luz de esperanza del herido y el enfermo. Entonces, por eso es un curso muy importante, un curso al cual nosotros debemos de prestarle toda la atención, de brindar todos los apoyos necesarios para que nuestros socorristas reciban el mejor nivel de capacitación. Porque atender heridos en zonas de conflicto armado no es fácil. Para ellos es una tarea muy difícil proporcionar asistencia médica mientras les están disparando, mientras están en una situación de combate, en la lluvia, en la noche, cansados muchas veces. Porque realmente la topografía de Colombia es muy complicada. Las evacuaciones a veces son muy prolongadas. Se tienen que mantener los heridos durante horas, a veces días. Y ellos tienen que estar preparados para proporcionar la asistencia médica. Y como reza el lema, devolverlos nuevamente a casa. Continuamos por acá con mi comando. ¿Qué tal el curso? Buenas tardes, mi primero. Soy el alumno Zapana. El curso me ha parecido muy bien, ya que nosotros podemos salvar vidas. Brindar nuestro apoyo a los que los necesitan, tanto como militarmente, a civil. Y muy agradecido con ustedes, mi primero, porque nos ha enseñado muchas cosas. Ya hace muchísimos años existen los socorristas militares y enfermeros militares. Este es el curso básico, que es de dos meses. Hay un curso más avanzado, que es de seis meses, que se realiza en la Escuela Logística de Bogotá. Que es la escuela que tiene el Ejército, donde se entrenan los enfermeros militares. Más adelante les estaré compartiendo vivencias y experiencias de estos cursos, para que las nuevas personas que empiezan a integrar el Ejército Nacional de Colombia, se motiven a servirle a nuestro país, porque es muy importante la función que cumplen nuestros soldados. Aquellos soldados que con orgullo se colocan su uniforme y sirven a nuestro país sin ningún tipo de interés. Lógicamente, pasando por muchos sacrificios, porque no es nada fácil ser militar. A veces desprenderse del seno de su familia, pasar mucho tiempo lejos de nuestra familia. Muchas veces no poder llevar un ramo de flores a nuestra madre, cuando es el día de la madre, cuando está de cumpleaños. Muchas veces no ver crecer a nuestros hijos. Pero esa es la vida militar y yo pienso que la hacemos con el amor y el gran compromiso por Colombia. Y hoy, pues desde acá, desde el Putumayo, queremos decirle también gracias al pueblo colombiano que nos apoya. Gracias al pueblo colombiano que está con nosotros, porque ustedes son nuestra inspiración. Ustedes son nuestra motivación. Muchas gracias a todos.